Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Erick Alduc y hoy vamos a repasar la que ha sido la primera clasificación del Mundial de Fórmula 1 de 2023. Una clasificación que nos ha dejado un panorama muy interesante de cara a la carrera de mañana. Es que hemos tenido una trepidante lucha con cuatro equipos intentando acercarse en esa lucha por la pole. Sí que es cierto que al final hemos tenido pole absolutamente dominante de un Verstappen que otra vez más se ha salido para conseguir la primera pole position de la temporada. Certificando que Red Bull vuelve a ser seguramente el favorito a todo a esta temporada. Un Max Verstappen que obviamente ha mostrado una fortaleza muy grande en una clasificación que no ha sido sencilla y en la cual se ha impuesto a Checo Pérez. Que por sorpresa de algunos, para otros igual no tanto, ha plantado bastante cara a su compañero de equipo. Él mismo ha dicho que se ha centrado especialmente en la carrera este fin de semana, pero sí que es cierto que se ha acercado mucho en esta lucha por la pole. Lo cual es positivo porque podemos tener a dos pilotos dentro de Red Bull con muchas ganas de hacerlo bien y especialmente luchando por la victoria. Mañana saldrán los dos en primera línea justo por delante de los dos Ferrari que se han quedado a un pasito atrás de los dos Red Bull. Han terminado con Leclerc tercero, Sainz cuarto. Una buena clasificación para un Ferrari que parecía un poco perdido durante la jornada de ayer de viernes. Y que sin embargo hoy han vuelto a mostrar esa fuerza que sabíamos que tenían guardada y que vuelven a ser los grandes pretendientes en esta lucha. En quinta posición nos hemos encontrado la gran sorpresa, la gran revelación de esta primera carrera de temporada. Fernando Alonso y Aston Martin que se consolidan como una de las grandes potencias de la parrilla después de dar un salto competitivo bestial a lo largo de la fabricación de este nuevo coche. Y en la cual pueden haber grandes sorpresas de esta temporada y un Fernando Alonso muy animado que veremos mañana si puede luchar realmente por el podio. Lo cual sería una gran noticia, una gran sorpresa y seguramente nosotros como espectadores lo podremos disfrutar y mucho. Alonso además se ha impuesto a los dos Mercedes que les han precedido por detrás. Con George Russell y Lewis Hamilton en sexta y séptima posición no iban tan mal como decían que iban, no estaban tan perdidos como parecía que lo estaban. Y finalmente Mercedes también se ha sumado a esta gran lucha que tendremos esta temporada con una Mercedes que obviamente están un poco más atrás de lo que les gustaría. Obviamente están lejos de Mercedes pero no van tan perdidos. Están ahí y seguramente mañana irán incluso un poquito mejor, los tendremos que tener en cuenta. Para terminar este top 10, finalmente han quedado Esteban Ocon y Nico Hülkemer con el Haas con muy buena actuación. Y ahora ya toca esperar a mañana. ¿Qué nos podemos encontrar mañana domingo en la carrera? Pues a día de hoy es un misterio porque hemos tenido una clasificación muy igualada. Se han visto como las fuerzas se han igualado mucho. En la Q1 por ejemplo hemos visto prácticamente los 20 coches dentro del segundo con 18 coches dentro del segundo y los dos últimos a un segundo y poco. Realmente sorprende como se están apretando las cosas en esta parrilla de Fórmula 1 de 2023. Y mañana veremos los ritmos de carrera. Una parte fundamental de cara a la preparación de esta pretemporada y de la cual desconocemos un poco los verdaderos ritmos que nos vamos a encontrar. Nos tenemos que agarrar a los datos del viernes. Vimos como Red Bull y Aston Martin fueron los más rápidos, fueron los más constantes y con una degradación menor. Especialmente a la que mostró Ferrari que parecía un poquito por atrás junto con Mercedes. Pero eso se tendrá que confirmar mañana. Veremos por qué una vez estás en carrera todo cambia y las cosas empiezan a ser diferentes. Así que mañana podemos tener una carrera muy divertida en la cual podríamos tener Red Bull, Ferrari, Fernando Alonso y Aston Martin y Mercedes luchando por todo. Tanto por la victoria como por el podio. Son muchos pilotos, muchos equipos diferentes y veremos a ver quién acaba saliendo ganadora. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta primera clasificación de la temporada? Deja un comentario y os leemos. ¡Suscríbete al canal!